Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela Dejémonos de Vargas. En ese nuevo avance veremos que Valentina se queda muy sorprendida al escuchar que la tía Lucy le pide que cambien su carro, que ya es hora. Valentina le deja claro que no hay necesidad de cambiarlo, que el carro está en muy buenas condiciones. También veremos que cuando Valentina y la tía Lucy van en camino, el carro se les vara y arman tremendo trancón. La tía Lucy muy apenada dice que el carro no es de ellas, que es del empleado y que lo llevan al taller para que le hagan algunos ajustes. También veremos que Ramón sucede una conversación con su jefe, donde le pregunta que cómo va todo el proceso de las investigaciones de las empresas de construcción. Agustín Julio se entera que están buscando al perro y se preocupa mucho. Le dice a su madre que qué piensan hacer. También veremos que Ramón tiene una discusión con su hija Camila, donde Camila le dice que no es justo queje la investigación, porque se están quedando con el dinero de colegios y parque. Hasta pronto y sigue viendo Dejémonos de Vargas.